El alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, impartió instrucciones a la Policía Metropolitana para que se realicen investigaciones que conduzcan a la captura de alias Momo, individuo que al parecer lidera una banda que se dedica a delinquir en los alrededores de varios colegios de la ciudad. Quiero saber quién es ese individuo, dónde vive, qué hace, qué han precedentes. Y se lo digo es porque todos los mitos de inseguridad en Villavicencio, esos bandidos que llevaban años de delinquir ni nadie les hacía nada, hoy gracias a Dios casi a todos los que tenemos en la cárcel, pero nos faltan todavía. Esos famosos alias Yogoyogo, Carepollo, Caremanchada, los paisas, los negros, casi a todos hemos venido desarticulando. Pero hoy me surge este, que no quiero que se nos convierta en un mito de inseguridad. ¿Quién es Ariel Momo? Quisiera ver si es de Villomberto, de Comunero. ¿De dónde es? Yo les dejo la tarea para que nos reunamos y hablemos de este tema. Comunante, gracias. Dijo que de igual manera se ha obtenido información sobre un plan que estaría concretando este grupo delincuencial para ingresar a algunas instituciones educativas y cometer robos especialmente de computadores y otros elementos de valor. Añadió que las autoridades han desvertebrado otras dos bandas de microtraficantes que se dedicaban al expendio de estupefacientes en algunos colegios de la capital del Meta.